Los últimos días han sido complicados y los días que están por llegarlos serán aún más. Yo creo que todos, todas las tribus han estado al borde del colapso y... No solamente es una prueba de resistencia, de fuerza, de mucha potencia, sino también una prueba de inteligencia. ¡Vaya, policía! Entre las podemos morder. Rendirse jamás será opción. Buscando la combinación perfecta. Siempre estaba sola cuando me gritaban y decían cosas terribles. Yo ya estoy muy cansado de los discursos de Catalina. Gabriel es un ser despreciable y siento que su fuerza cree que viene de Yusef. La tribu que gane la siguiente prueba habrá de apoderarse de este tótem. Realmente estamos sin reservas. La tribu que tenga el primer tótem estará a salvo y ya no disputará el segundo tótem. La que se acueste tiene que saber separar. Una prueba de balance, de equilibrio y sobre todo mucha estrategia. Están muy cerca. Están muy cerca. Por parte de Jackie, o sea, siente ya tanto apoyo de parte de los jaguares. ¿Por qué no hacemos un switch, no? A ver, a ver, a ver, Kenta. Cálmate y párale tantito a tu tren. Me dicen que no soportan los jaguares y ahora quieres que alguien se venga. ¿A ustedes les gustaría ver a Jackie con la tribu jagua? ¡Viva! ¿No le avisas a una mujer? ¿Cuándo es la educación de tu familia? Eso lo avisas, pero lo dice Josep. ¡Ey, ey, ey! No lo avisas como dice. Gracias por ver el video